El tema del directo de hoy son bocados, bocados o canapés veganos, plant-based, o sea, qué delicia. O sea, siempre me habéis pedido muchos, algunas veces, mira, ¿qué puedo hacer para un momento especial, para una quedada con amigos, con familia? Así que, bueno, tenía ganas de hacerlo hace un tiempo, pero bueno, ha tocado hacerlo hoy. Y es bueno, simplemente como siempre, ideas, conceptos, para que vayáis dándole un giro, pensando un poquito más allá en cómo podéis ir generando vuestros canapés, vuestros pica-picas, vuestros bocados, digamos así, para que puedas compartir, bueno, sea una cena, sea una primera parte de una cena, de una comida, de una quedada, de un brunch, de lo que sea. Realmente podéis encajarlo en diferentes momentos. Vamos a ir, vamos a entender un poquito lo que son los canapés, lo que son los bocados, bueno, realmente son bocados. Entender un poquito de qué se entiende como eso, como canapés. Entonces, vais a ver que en verdad, aunque haya unas definiciones, más o menos, o más de unas ideas, también es súper libre de lo que podemos hacer, pero realmente es visualizar desde una perspectiva cómo podemos transformar nuestros platos en cositas más pequeñas, más de bocados, ¿no? Más, quizás, divertidas y sencillitas, ¿no? Que podamos trabajarlas. Pueden ser muy complejas también, muy completas. Hoy vamos a hacer cositas sencillas, pero divertidas. Y veréis que yo me enfocaré un poco en, ya os explicaré, bueno, los canapés básicamente muchas veces tienen base de pan, no tienen una base. Yo os explicaré un poquito cómo, a nivel de estructura, cómo tenéis que pensar. Pero, hoy veréis que yo no utilizaré base de pan, ¿vale? Utilizaré otras bases, haremos otras cosas, ¿vale? Muy bien, entonces, yo estoy aquí revisando para ver, acordar, mira, tenemos todo aquí en marcha. Mira, os voy a enseñar poco a poco qué vamos a hacer. Vamos a prepararnos tres cositas, vamos a hacernos, que incluso lo hicimos en el evento pasado, en un eventito que hicimos este fin de semana, pues voy a traer un canapé muy parecido a lo que hicimos ahí. Dos, en verdad, que son muy parecidos a lo que hicimos ahí. Que uno va a hacer una especie de cebichito, digamos así, en un platanito verde frito, un plátano maduro, bueno, un plátano macho verde, perdón, que es la banana de la tierra en Brasil. Mira, el Thiago, bienvenido, Thiago, Crisóstomo, mira, antiguo, bueno, amigo, compañero de piso de muchos años atrás, me hace ilusión que estés conectado. Mira, Eric también, mira, colegas de Brasil conectándose, saúl, Eric, bienvenido. Bueno, pues mira, siguiendo, entonces vamos a hacernos un cebichito muy sencillito, frutal, muy tropical, ¿vale? Con el plátano frito como base, ¿vale? Luego nos haremos unos sams, de hecho ya hemos hecho sams antes, pero me gusta el concepto, lo vamos a hacer un relleno totalmente distinto al que hicimos la otra vez. Y vamos a hacernos por último, o por en medio, por ahí vamos a ir haciendo a la vez, nos haremos como una especie de ensaladita de tomate, ¿vale? Pero que vamos a buscar un poco la idea de lo que sería quizás un tartarecito de atún, por ejemplo, ¿no? Pero, buscando el rollo del tomatito, intentaremos meterle un poquito de la soja, del shoyu, para darle ese puntito un poco, ¿no? Un poco del sésamo, un poquito de la cebolleta, para darle estos puntos que nos recuerden un poco a lo que suelen ir acompañando los, bueno, los tartares de atún, digamos así, ¿no? Entonces haremos nuestra versión un poquito plant-based, ¿vale? Esta es la idea de hoy, espero que estéis animados, animadas, empezamos ahora ya, yo he arrancado mi fuego ya, yo tengo aquí, vamos a freír un par de cositas, las bases principalmente, ¿vale? Dos de ellas. Por ahora tenemos dudas, podemos arrancar, podemos empezar, todos conectados, contentos, atentos, atentos, muy bien, maravilla. Entonces, mira, os voy a enseñar un poquito el despliegue de cosas que tenemos aquí, ¿vale? Voy moviendo aquí para que veáis un poquito. Vamos a utilizar hierbitas, ¿vale? Siempre me gustan hierbitas variadas. Vamos a utilizar cilantro, vamos a utilizar hierbabuena, aquí tengo algo de hinojo, aquí vamos a utilizar algo, mira, esto es algo curioso, yo no lo conocía, pero bueno, es chile seco, es una especie de chile seco como en hilos, ¿vale? No pica, tiene un aroma a chile seco muy interesante para decorar, finalizar plantos, está súper interesante. Bueno, a ver, luego voy a ir adaptando lo que encontréis. Bueno, esta es una pijada que en verdad nos encontramos en el otro día que fuimos a comprar y me parece divertido para que vayáis viendo cositas que se pueden ir haciendo, ¿no? Utilizaremos plátano verde, es interesante. Plátano verde es el plátano macho, ¿no? Como conocemos en España, en Brasil se llama plátano, banana de la tierra, ¿no? De la tierra que se llama, que es este que se debe cocinar, ¿no? Y este es un producto muy interesante porque se pueden hacer cosas muy... O sea, va a cambiar mucho cómo se comporta en verde hasta cómo se comporta en sus diferentes fases de maduración, ¿vale? Entonces es importante que os quedéis porque un plátano verde va a comportarse, va a servir para una serie de aplicaciones, de recetas, y un plátano maduro, ¿no? En el medio va a servir para otras y un muy maduro va a servir para otras, ¿vale? ¿Cómo se llama este tipo de plátano en vuestro país? Irme diciendo por ahí, ¿vale? A ver qué me interesa este, las nomenclaturas de las cosas. Vamos a utilizar limas o si tenéis limones, bueno, un punto acidez, cítrico, ¿vale? Algo de aguacate. Voy a utilizar cebolla, es una especie de cebolleta, pero un poco morada, ¿vale? Y tengo algo ya corta, yo no quería engorrarme mucho con la piña. Vamos a hacer, esto va a ser para nuestro ceviche, meteremos un poquito de piña, ¿vale? Ya la he cortado en láminas y ahora solo la cortaremos en cubitos, ¿vale? Luego haremos, nuestro Sam será relleno con tofu, ¿vale? Haremos un tofu glaseado con una salsita, en verdad lo que haremos es una salsita medio como inspirada en una salsa satay, ¿vale? Que es una salsa que está hecha a base de cacahuete. Bueno, crema de cacahuetes, cacahuetes, se pueden hacer de diferentes maneras. La haremos así como un poco sencillita, rápida, para que os quedéis con la idea, para que tengáis ideas, ¿no? De salsitas distintas, muy cremosita, muy salita, un puntito salado, muy humano y muy rica. Y eso lo emplataremos en unas hojas, ¿vale? Esta lechuga morada, que se me ha olvidado el nombre, si os acordáis. Se me ha olvidado el nombre, pero puede ser, bueno, también si tenéis la verde, tenéis cogollos, lechuguitas pequeñitas, podéis utilizar también, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos es eso, hay un par de cositas más, pero iremos viendo, ¿vale? Entonces, la idea es, cuando hablamos de canapés, cuando hablamos de esos bocados, ¿no? O sea, realmente de, son principalmente los platillos pequeños, las cositas pequeñas que se suelen servir al principio de fiesta, ¿no? Normalmente, al inicio de una conmemoración, de una fiesta. Normalmente suelen ser cositas de bocados, ¿no? Por eso llamamos bocados a veces. Entonces, también estarían, a veces se pueden confundir un poco con las tapas, ¿no? Con los pinchos, quizás están como en un limiar. Los pinchos pueden estar más cercanos, pero a veces los pinchos y las tapas ya pueden ser tamaños un poco más grandes, ¿no? Digamos, aunque sean pequeños, ¿no? Comparados a platos o raciones o lo que sea. Realmente es, vamos a buscar cositas que sean más de uno o dos bocaditos, ¿vale? Dentro de eso, lo clásico siempre es como pensar en una base y un elemento principal, luego alguna crema, alguna salsa, por ejemplo, y algunos toppings, ¿no? Pensemos así, hay como, digamos, normalmente mínimo tres camaditas o cuatro camadas, digamos así. Que luego, siempre hay que pensar en una base, pensar en una crema o en una salsa, ¿no? En un elemento principal, en algún topping, ¿vale? Más o menos esa es la estructura básica, de ahí puedes derivar lo que sea. Claro que luego, en este formato, se ha explorado durante mucho tiempo lo que son los canapés con base de panes o con esas bases un poco, ¿no? Distintas, digamos, muchas bases de pan, pero también se buscan muchas diferentes bases, cosas crujientes, sobre todo cosas que puedan soportar lo que va encima, ¿no? En esto es interesante porque nosotros podemos siempre utilizar cookies, galletas, ¿no? Diferentes tortitas, cosas que nos puedan servir de base, pero también podemos pensar en qué elementos nosotros podemos explorar del mundo vegetal que nos van a reaccionar de una forma o de otra, que también pueden ser ya de por sí bases interesantes y quizás variar un poco y no ir directamente a una base de, una tarteletita o ir directamente a una base de pan pues explorar, pues mira, si utilizamos, por ejemplo, en este caso que haremos hoy, el patano macho verde frito nos da una textura crujiente, firme, que nos deja utilizarlo como base, que eso es lo que haremos hoy, ¿vale? También podemos pensar en canapés muchas veces cuando buscamos, nos inspiramos en un plato, en un platillo, en una ración o en una tapa y realmente trabajamos para reducir su tamaño, muchas veces podemos, por ejemplo, tenemos un salmorejo, ¿no? Pues tenemos un gazpacho, normalmente son platitos que igual se toman unas porciones, no muy grandes, pero un poco más granditas normalmente si vamos a los canapés, pues vas a ir a chupitos, por ejemplo También podemos buscar el mundo, se utilizan mucho las brochetas porque son elementos fáciles, ¿no? Casi vamos a hacer unas brochetas, pero al final cambié de idea, pero bueno, realmente las brochetas también se exploran mucho, ¿no? Diferentes formas de, porque al fin y al cabo es algo que nosotros, hay que pensar que sean cómodas de consumir, ¿no? Con las, con finger food, digamos, con la mano, ¿no? Que sean uno o dos bocaditos, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Vale, entonces, vamos a arrancar poquito a poquito, vamos a ir charlando, hoy vamos a hacerlo, ¿no? Relajado, hoy me apetece, bueno, siempre lo disfruto mucho, pero me apetece disfrutar ese momento con vosotros Y hacerlo, ¿no? Y disfrutar, bueno, ir cocinando chill, digamos así, ¿no? Pero bueno, el tema es, vamos a empezar, vamos a freír las dos bases Una la base de nuestro ceviche y otra base de nuestra, digamos, nuestro tomatito alineado, digamos así Pero a veces si yo lo llamo tartar, la gente se enfada, ¿vale? Pero sería como una especie de, bueno, algo como marinadito ahí, ¿vale? Y bueno, eso será como, lo dejamos fritito ya y luego vamos finalizando lo demás Porque tenemos que hacer nuestro tofu, ¿vale? También, vale, entonces, el tema, vamos allá Lo primero es pensar, el plátano, el plátano verde es un poquito más peleón para pelarse, ¿vale? Para sacarle la piel, ¿vale? No es tan fácil como simplemente, ¿no? Nosotros como vamos a intentar trabajar con tamaños, ¿no? Más o menos, bocados de la mitad Entonces no pasa nada si yo vengo aquí y corto las puntas, ¿vale? También podéis venir, o sea, si os va, si estáis muy apurados, pelador Pero, si no, si tenéis tiempo, podéis hacer, mira, lo dividiréis en dos, ¿vale? Aquí, luego hay, cada, bueno, cada uno tendrá su truquillo en casa Yo lo que suelo hacer es, le hago una línea con cuidado para no marcarlo, ¿vale? Igual si hace falta, hay unos que son más fáciles que otros, ¿vale? Hago una línea, ¿vale? Y luego entro, eso voy a hacerlo con esta, que es un poco más grandita Cuando son trocitos un poquito más pequeñitos, son más fáciles, ¿no? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, los tostones o los patacones Que igual se cortan más finos, son más fáciles Pero, esto es bueno Aquí es fácil, bueno, realmente esas Hay unos que son más peleones, este yo creo que va a venir más fácil, ¿veis? Simplemente le hago una pequeña incisión Puedo venir con el cuchillo, pero os voy a enseñar aquí con la mano directamente Va saliendo casi solo, es bastante duro, mira, a veces es una piel más firme Podéis ir entrando con el dedito También, o sea, podéis venir con el cuchillo, como os iba diciendo, ¿vale? Podéis ir viniendo aquí si queréis Y lo vais sacando poco a poco con el cuchillo, ¿vale? Podéis sacar así, o ir por, si vais por el, ¿no? Por el, bueno, realmente Llegando cerquita de entre, ¿no? La separación entre el platano realmente y la cáscara, ¿vale? Fácil Yo creo que no nos hace falta hacer la otra mitad Porque, no sé por qué, aquí nos rinde bastante, ¿vale? Esto, si tenéis una mandolina, es lo ideal, ¿vale? Con cuidadito, vais sacando, tiras finas Yo no tengo, podrías hacerlo con el pelador, pero con el pelador igual te queda muy fino Entonces yo lo voy a hacer a cuchillo Que igual va a quedar menos regular, ¿vale? Lo ideal es que lo intentéis hacer lo más regular posible, ¿vale? Yo voy a hacer cortecitos, ¿vale? Más o menos, fijaros Puede ser, luego jugar, ¿vale? Cuanto más grueso, más tendrá que freírse Más firme será Pero bueno, podéis ir a hacerlo muy finito Pero cuanto más fino, más posibilidad es de que se te parta Si, por ejemplo, queréis hacer solo chips Para dipear o para picar directamente Vais y lo hacéis finito Y no pasa nada si quedan muy finitas y se rompen un poco, ¿vale? Pero para este caso Que yo quiero montar mis canapesitos aquí Pues no me voy a jugar mucho a que sea muy fina, ¿vale? Vamos allá Voy a hacer unas cuantas tiras ¿Vale? Yo tengo ya mi aceite Para freír, ¿vale? Calentándose Hay siempre que intentar A mí me gusta siempre controlar las temperaturas de los aceites Porque ya sabes que para freír son importantes las temperaturas ¿Vale? Bueno, para todo en la cocina, ¿no? Pero sobre todo para frituras, ¿vale? Porque tienes reacciones distintas Que ahora veremos Ya hemos hecho el papel de arroz frito Lo vamos a utilizar hoy también, ¿vale? Pero es algo que Si no lo haces en la temperatura En el margen de temperatura que toca No te sale bien ¿Vale? Yo voy aquí a echar un ojito a ver cómo anda ¿Vale? Por ahora voy a ver si tenéis comentarios, preguntitos Lo que sea ¿Me habéis contestado lo del plátano? ¿Cómo lo llamáis por ahí? Porque, claro Luego hay sitios que llaman ¿No? Que el banano es el otro Aquí el plátano se llama el plátano de canarias Y a este plátano macho Pero luego Hay otros países que se llama distinto, ¿no? A ver, no me habéis contestado esto Bueno Si queréis, mira Paso a pregunta otra vez A ver cómo se llama Este tipo de plátano en vuestro país Vuestra zona, ¿vale? Que es el plátano verde ¿Cómo es? Plátano macho ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocéis? Por ahí, ¿vale? Mira, voy Lo ideal en la fritura de este Lo ideal es que estemos entre 165 y 180 grados, ¿vale? Si llegas a 175, yo creo que es ideal Siempre sin pasarse mucho del 180 Porque ahí ya empiezas a saturar mucho más rápido el aceite Empiezas a quemar más rápido, ¿vale? El aceite de girasol tiene una buena resistencia ¿No? A calentarse Pero bueno, realmente O sea Realmente cuando se calienta se van degradando Entonces vamos a buscar No mucho menos que eso Pero tampoco que se pase Entonces es importante Que estemos controlando un poco Lo que son las temperaturas de los aceites, ¿vale? Mira, plátano me van diciendo ahí Argentina se llama plátano, ¿vale? Muy bien Venezuela, plátano Muy bien El maduro en Venezuela Se suele utilizar para hacer las tajadas, ¿verdad? Cuando está más madurito Las tajadas que están muy buenas Ahí vamos yendo Se va calentando aquí Vale Yo aquí estoy midiendo un poquito ¿Vale? ¿Cómo podéis ir viendo? A ver, podéis hacerlo un poco En la percepción, ¿no? De echar a ver si se fríe y tal Pero bueno, lo ideal es siempre Si podéis y tenéis en casa Acompañar esto, ¿vale? Vamos a ver Estamos a 120 grados Va subiendo, va subiendo Vale Entonces, luego vamos a hacer Freiremos esto Vamos a freír también los papeles de arroz ¿Vale? Que, bueno, ya lo he utilizado alguna vez Cuando hablábamos de almidones Lo utilicé, ¿no? En el directo sobre almidones Hablamos un poco sobre esto Que a mí me parece súper interesante Porque es Termina siendo Bueno, todo Entendiendo como El proceso de gelatinización Y retrogradación de los almidones Conseguimos productos como El papel de arroz O los fideos O los noodles, ¿no? Que son elementos interesantes Que es un poco Entender esos procesos Que podemos llegar a productos como este Y ahí os enseñé Cómo reaccionaba Si se hidrata ¿No? Que tiene una reacción Y tenéis una textura súper diferente Que es una textura más chiclosa Digamos así A la que podéis hacer, ¿no? Rollitos de arroz y tal O qué pasa cuando lo freímos, ¿no? Y eso es lo que vamos a volver a verlo ahora Pero bueno, hoy lo vamos a aplicar A uno de nuestros canapés ¿Vale? Mira, preguntitas Mira, si queréis ir mandando preguntitas Pues manda Bueno, Karia me dice ¿Qué recomiendas para evitar Que se manche el cuchillo con el plátano? O viene yo, claro A veces se manchan Muchas veces también nos pasa Por ejemplo con la yaca ¿No? La yaca verde No es que se manche Pero en el caso de la yaca Nos viene un poco la ¿Cómo se llama esto? Un poquito como una babita que tiene Como una goma que tiene Muchas veces lo que puedes hacer Es pasar un poquito de aceite ¿No? Lubricar tu lámina Con un poquito de aceite ¿Vale? De aceite el que sea De ejecutar el que tengas Pues te puede ayudar ¿Vale? A que no se te manche tanto ¿Vale? Vale A ver Mira ¿Qué temperatura tiene que estar el aceite? ¿Vale? Que decía antes Entre 170 180 ¿Vale? Luego variando Hay cosas que Intentamos que no se frían tan alto Porque a 180 se fríen muy rápido Entonces hay cosas que igual Queremos que vaya un poquito más despacito Entonces vamos a jugar en márgenes Entre 160 165 180 ¿Vale? Lo que queremos es que se fría más rápido Más arriba Lo que queremos es que se vaya friando Un poco más despacito Un poquito más abajo Pero no bajéis mucho de eso Porque con el aceite frío Nosotros tenemos problemas De que no se fríe tan bien Y luego también absorbes mucho más grasa El elemento absorbe mucho más grasa De lo que debería ¿Vale? Ya tenemos bien aquí Voy a empezar a echar aquí Mira Vamos a ver si se ven por ahí En mi valletita Vamos Mira Echándolos para adentro ¿Vale? Es que es una fritura normal ¿Vale? Lo vamos a freír Están un poquito gorditas yo creo Pero bueno Lo que tenemos También así tendremos Unos Así Bueno Unas bases también firmes ¿No? Que no se nos rompan Pero bueno También puedes jugar Y ir probando ¿No? Porque a veces cuando está muy gruesita Queda como una texturita Un poco más Como decía No es harinosa Es la palabra Pero bueno Algo por ahí Digamos así ¿Vale? Mira Muy bien Vamos friendo eso Yo creo que Mientras tanto Nos podemos ir adelantando Nuestro cevichito ¿Vale? Si tenéis unas pinzas Yo no tengo Tengo unos palillos Perdona Si no se puede hacer esto Pero bueno Es lo que tenemos ¿Vale? Vamos ahí friendo ¿Veis como Se van friendo Y eso queda súper crujiente Eso como un canapé Directamente Él directamente Luego una vez frito Con un poquito de sal Es como unas patatas fritas ¿No? Realmente Y quedan como aperitivo Súper bueno Lo podéis usar para hacer ¿No? Comer hummus Y historias de estas O guacamole Lo que tengáis ¿No? El dip que tengáis Pero hoy lo utilizaremos Como base Voy viendo aquí Si hay preguntitas Y me las voy perdiendo Van pasando rápido Y me las pierdo Pero bueno Entonces Ahí van Solo realmente Tienes que notar Que ya están Firmes O sea Eso si yo lo hago Con un plátano maduro Que no está verde No se quedan crujientes ¿Vale? Se quedan Bueno Muchas veces hacen Por ejemplo Los plátanos Se fríen o se doran Pero queda una textura Mucho más Melosa dentro Nunca queda crujiente Del todo Que se caramelizará Por fuera Y está muy bueno También Por ejemplo Las tajadas Que se hacen en Venezuela Que nos han dicho Ahora hace poco En Brasil También se suelen hacer ¿No? Como el Bueno Es que realmente Es de banana Teja frita O doradita Que se hace mucho Para los desayunos Por ejemplo Queda como caramelizadito Por fuera Pero es más meloso Porque tiene más azúcares Ya ¿No? Al estar más tiempo Se desarrolla más azúcares Entonces estos se caramelizan Aquí Tengo más Tengo menos azúcares Y consigo una estructura Un poco más firme No llega Puede llegar a dorar Claramente Se va a oscurecer Cuanto más lo fría Pero realmente No hace falta Que estén súper dorados Para que ya estén crujientes ¿Vale? Realmente lo puedo sacar Un poco antes Y se me van a quedar Una textura Como Digamos una galleta Una chip ¿No? Realmente crujiente ¿Vale? Mira voy viendo aquí Es que van pasando rápido En México Se come mucho el plátano Así El plátano frito De esa manera ¿Y cómo lo servís? ¿Cómo lo servís? Ahí en México O sea ¿Directamente frito Como aperitivo? ¿O cómo va acompañando? Irme contando Gabriel Contame un poquito más Que me interesa saber Mira Si Larco me dice Si en Venezuela Las tajadas Siempre quedan caramelizadas Por dentro Pero también depende De cómo cortas el plátano O el aceite En cuánta temperatura está Correcto Muchas veces también A ver Lo ideal O sea Lo más rico siempre Cuando tiene más grasa ¿No? Cuando tiene más aceite Pero también No podemos comerlo todos los días Frito Entonces muchas veces En el día a día Como me imagino Que debe ser parecido Como lo hacemos en Brasil Pues igual A veces no le pones Tanto aceite Y eso queda No queda tan bueno Pero queda bueno también ¿No? Mira Ya lo voy sacando Creo que están bien Tenemos que probar Mira No Falta un poquito más Eso lo vais a notar ¿Vale? Lo notaréis Cuando lo sacáis Lo tocáis un poquito Y tiene que estar No puede estar blando ¿Vale? Tiene que estar crujiente ¿Vale? Mira Ya vamos casi a sacar Un ratito Un poquito ahí Me van diciendo ahí A ver Leche evaporada Mira Gabriel me dice Con leche evaporada Y mermelada Muy bien Mira Con mermelada Nunca lo he probado Tiene que estar bueno Un punto así Salado Que es curioso Porque en este momento Apenas tiene dulzor ¿No? El plátano Entonces es bueno Va muy bien Con cosas saladas También Es interesante ¿Vale? Mira Voy a dejar que vaya terminando Nosotros no vamos a hacer Poco a poco Nos vamos haciendo Nuestro Llamémoslo cevichito ¿Vale? Pero no Los peruanos Que no se me enfaden ¿Vale? Pero bueno Esa es la idea ¿No? Siempre yo A veces Traigo como concepto ¿No? Como la idea Mira Principalmente con traigo La idea es como Busco los sabores ¿No? Los sabores similares O los principales elementos Que se utilizan Para luego Bueno Adaptarlo A lo que tenemos O veganizarlo ¿No? En este caso Pero bueno O sea Tampoco Es que A ver Los ceviches clásicos Lo conocemos Sabemos como son ¿No? Son de pescado Son de maíz Entonces bueno Son cuestas diferentes Pero a mi me gusta ¿No? Es interesante Que nosotros aprendamos eso Vayamos adaptando un poquito A lo que Consumimos A lo que nos gusta Pero con la ¿No? Buscando con respeto Con cariño Siempre con cariño Y sabiendo desde donde venimos ¿No? De cuál es el origen De las cosas Y bueno Adaptándola ¿No? Realmente tenemos que poder Jugar Con los elementos ¿Vale? Mira Voy a enseñar aquí Estará un poquito calientita Mira Aquí tenemos ¿Vale? Mira Projentita Fíjeme mira Se me ha partido aquí La ha partido Bueno Ahí tenemos ¿Vale? Entonces La tengo ahí Yo ahora ya de paso Voy a aprovechar Que estamos Que tengo el aceite caliente También me apetece Que veáis Es Aquí tengo Papel de arroz ¿Vale? Ya lo conocéis Lo he partido bastante Lo que hacemos aquí Es Vamos a ver Cómo está de temperatura Bueno Vamos a probar directamente Si eso está en temperatura Más baja No funciona ¿Vale? Tiene que estar A 170 Más o menos ¿Vale? Lo vamos a meter aquí Mira Me falta temperatura Esto Es la importancia De las temperaturas Ahí no va Mira Mira cómo nos queda Me viene bien Me viene bien Que se quede así Para que veáis Como Esto no funciona Voy a poner aquí al ladito Para que veamos ¿Vale? Vamos viendo aquí Es importante Que tengamos aquí Mínimo 165 170 ¿Vale? Vamos a ver Ha bajado ¿No? Un poquito Friendo las Las chips ¿Vale? Ahí tenemos Yo les he puesto Un poquito de sal Luego ¿Vale? Las tenemos ahí secando Vamos a ver Subiendo ¿Vais que me vais a ir Diciendo por ahí? Mira Vale Vale Perfecto Bueno Mis preguntitas ¿Queréis compartir cositas? Irme diciendo por ahí Vamos ahí Si yo no lo consigo leer Al menos Bueno Los demás Pueden ir leyendo Y os vais ahí Como compartiendo experiencias También Que eso también Es lo divertido De todo esto ¿No? Que vayamos No solo aprendiendo De aquí Pero que vayáis aprendiendo Todos Entre todos ¿No? Compartiendo cositas juntos Vale Mira Vamos subiendo Tenemos unos 60 Vamos a comparar Es decir Me parece incluso Súper interesante Que podáis ver Como O sea Como las temperaturas Son importantes En este caso ¿Vale? Mira Ya vamos casi ¿Qué tengo? Dejo aquí al ladito Un arrozito Esos palillos Me vienen más o menos Regular a hacer esto Mira Se fría bien Mira la diferencia ¿Vale? Tengo aquí Estas Estaban a 150 Más o menos Y esto a 170 ¿Veis? Como reacciona Distinto Y esto No queda crujiente Como queda El de aquí ¿Vale? Ahora lo ideal Es que intentarlo Hacer Agarrarlo un poquito Para que se Para que se os quede Una base interesante A la que podáis luego Poner cositas por arriba ¿Vale? Que sea como la basecita De vuestro canapé Claro Esto Hay que ir con más cuidadito Porque son un poquito Más frágiles ¿Vale? Entonces tampoco Es plan ponerle Mucha cantidad ¿Vale? Mira Lo que tenemos aquí ¿Veis? Se ve bien ahí Y esto No Partiré incluso Una mitad Vamos a hacerla Voy a dejar solamente Un par Luego tenemos que hacer mucho ¿Vale? Y es curioso Porque bueno También van formándose Un poco Se van friendo Y haciendo como Formas un poco Irregulares Que eso es súper divertido ¿Vale? Mira Va sacando Y ahora las dejo ¿Vale? Se van secando ahí Yo puedo apagar esto ya Ya tengo mis bases Ya no utilizaremos freidora Lo que haremos ahora En un ratito Ya es trabajar un poco Lo que es El tofu ¿Vale? Yo creo que lo podemos dejar Para el final ¿Vale? Que lo vamos a simplemente Finalizar rápidamente Vale Mira Que se va viendo aquí Que es interesante Mira Fijaros aquí ¿Veis como queda? ¿Vale? Mira Se escucha ¿Eh? Atentos ¿Vale? Cruje ¿Vale? Que eso es Curioso ¿Vale? Divertido Pongo un puntito de sal También Y vamos allá Mira Estamos con Vamos a ir haciendo O voy a ir sacando Y enseñando cositas O sea Vamos finalizando uno Os enseño Vamos Yo creo que es interesante Así lo vamos viendo ¿Vale? Entonces Mira Voy a empezar Con lo que es El cevichito Del plátano ¿Vale? Que en este caso Lo que va a entrar Es Voy a empezar Con un poquito De aguacate ¿Vale? Entonces voy a hacer Menos que la mitad ¿Vale? Realmente Solo estoy Yo hoy aquí Así que Tampoco me puedo Venir muy arriba ¿Vale? El que Bueno El que quiera Que esté Por mi zona Que quiera Venir a compartir Puede Puede llegar Dentro de un ratito Que comemos ¿Vale? Rellenas Una vez Hice Hojas de arroz Rellenas De flor de calabaza Sofritas En ajo negro Y manteca Madre mía Que tremendo plato Suena eso Pero lo hiciste Gabriel lo hiciste O sea En plan frito No hiciste como Hidratado ¿No? O sea Relleno o frito después No me quedó muy claro Cuéntanos Ahí un poquito Tremendo plato Vale Muy bien Entonces voy Aquí tengo Se ve bien Aquí tengo El aguacatito ¿Vale? Lo voy a hacer En cubitos Pequeños ¿Vale? Vamos así Y para dentro De nuestro bol ¿Vale? Va entrando Vamos aquí también ¿Vale? Tenemos aquí Y para nuestro bol Aquí podéis ir adaptando Esto a diferentes elementos ¿Vale? Aquí lo importante Que tenéis que buscar Es la lima La acidez de la lima Si tenéis algo de chile Si tenéis cebolla morada O algo similar ¿Vale? Y cilantro Es como la base importante Que no debería faltar ¿Vale? Esto no es una cebolla Marjada ¿Vale? Es una cebolla híbrida ¿Vale? La vamos a utilizar Que ahora es la que tengo Aquí hoy ¿Vale? Vamos a aplicar la pequeñita ¿Vale? Estoy con fileteador hoy Normalmente para estas cosas Solemos utilizar El cebollero ¿Vale? Pero Esto me gusta Para cosas un poquito Más finitas Aunque Lo suelo utilizar así ¿Vale? Pero bueno Vamos allá Tenemos aquí picadito Aquí que nos Esta parte que no nos Quede grande Chiquitita ¿Vale? Y van Dentro de nuestro bol ¿Vale? Aprovechando todo Aquí tengo mi piña ¿Vale? Que ya la había Pelado antes ¿Vale? Voy a hacer No voy a hacer todo Voy a hacer la mitad Un poquito más de la mitad ¿Vale? Hacemos cubitos Todo Que sea más o menos Del mismo tamaño ¿Vale? Tampoco nos interesa Que sean súper grandes Porque Claro Al ser una superficie Pequeña Lo que va Vamos a cubrir Si yo tengo mucha cantidad No voy O sea No me caben mucho aquí No me caben muy bien Entonces Vamos a hacer Cubitos Tampoco tienen que ser Minúsculos ¿Vale? No hace falta Que sea una bruno Más chiquitita ¿Vale? Pero que sean Cubitos Que se noten Las diferentes texturas Pero que sean chiquititas Que en un bocado De esto yo tenga Diferentes elementos Que me quepan ¿No? Que me quepan Varias cosas ¿Vale? Vamos con el Con la piña Ahí podéis entrar Con otra fruta También que os guste ¿Vale? La piña Ahora pues Vamos a dar Un sabor muy tropical En este caso ¿Vale? Entonces mira Lo que voy a hacer Es voy a ponerle Un poquito de chile Rojo Si tenéis alguna pasta De ají ¿Vale? Podéis utilizar Yo suelo utilizar Mucho el ají amarillo Suelo utilizar El ají panca ¿Vale? Que son ajís Típicos Que se utilizan Mucho en Perú ¿Vale? Que puedes encontrar Ya las pastas hechas Incluso en España Se encuentran bastante Pero puedes hacerlas También directamente En casa Lo que pasa es que Son ajís Son chiles Que son muy Suelen ser picantes El panca no Pero el amarillo Sí Entonces muchas veces Si las haces tú Pues puedes escaldarlas Digamos blanquearlas Para bajar un poco La acidez Pero si no Porque no Muchas veces Por ejemplo La de ají amarillo Es algo picante Entonces tampoco puedes Como también Es interesante a veces Poder Que la pasta No sea muy picante Para que puedas Poner más cantidad Y tengas Más sabor del ají Porque muchas veces No consigues poner Mucha cantidad Porque pica Porque bueno Si no tienes mucha tolerancia Te va a picar mucho ¿Vale? Entonces bueno Esto Estos chiles Por ejemplo Estos rojos Que encontramos aquí En España No pica mucho Pero bueno Sobre todo Siempre lo que pica más Son las semillas ¿Vale? Entonces si En este caso Yo si pongo La punta No me va a picar Apenas ¿Vale? Si te gusta más picante Puedes ir ahí A zonas más cercanas A la semilla ¿Vale? A la parte de arriba A ver Voy buscando Y cada vez voy buscando Un poquito A ver si tenéis comentarios Porque eso pasa muy rápido Y yo no veo de lejos ¿Vale? Entonces mira Por ahora ya hemos puesto ¿Vale? Hemos puesto Un poquito de aguacate La piña Hemos puesto Algo de cebolla La cebolla morada Que teníamos Que no es morada ¿Verdad? Es más o menos ¿Vale? Hemos puesto algo De chile rojo ¿Vale? Eso por ahora Tenemos aquí Vamos a entrar Va a ser sencillito Vamos a entrar Vamos a entrar con un poquito De sal ¿Vale? Aquí Algo de sal Un poquito más Porque es una mezcla Sobre todo muy dulce ¿Vale? Aquí tenemos que entrar Con algo de cilantro ¿Vale? Voy a usar un poquito De cilantro Vamos a picarlo Vamos a picarlo Y luego vamos Ya finalizaremos También un poquito En el plato ¿Vale? Va para dentro ¿Vale? Y sobre todo Aquí Es bueno Que tenga Bastante lima ¿Vale? Bastante Acidez Y sobre todo Lima Es importante Que sea lima ¿Vale? Tiene había un comentario Corten las venas Y saquen las semillas Así Le quita un poco El picor Si no escalden Con ese color Se puede hacer aceite O ñoto Muy bien Dilba Nos dice ¿Vale? Esos súper buenos tips ¿Vale? Para que no te pique tanto Para que puedas aprovechar También un poco más El pimiento Al escaldar Lo que os decía antes Pues bajar ¿No? El picor Que tiene ¿Vale? Aquí mismo Limoncito Bueno, la lima Perdón Que tiene bastantes Diferentes nombres En Brasil Lo llamamos limón Tal cual ¿Vale? Pero aquí en España Lima ¿Vale? Entonces, mira Tenemos Mezclamos ¿Vale? Incorporamos todo Rico Aquí puede Si queréis Lo puedes Macerar un poquito ¿Vale? Que vaya pillando un poco ¿No? La acidez Que tiene los elementos A mí me interesa Ups A mí me interesa Que Sea Una mezcla Algo O sea No unida ¿No? Pero que Trabaja un poco El aguacate Aquí me interesa Porque nos va a dar Un poco ese No es que sea Una liga Pero nos va a pegar Un poquito Los elementos Un poquito No hace falta Que sea mucho ¿Vale? Pero que nos pegue Un poco ¿Por qué? Porque luego Cuando yo lo voy a poner Aquí En mi plátano ¿Vale? Ahora Si está todo Si está todo muy suelto Se me cae Todo ¿No? Como va a ser Algo que lo cojo Aquí con la mano Con cariño ¿Vale? Pues Aquí lo que hacéis Es Incluso si queréis Podéis Aplastar un poquito Uno de los aguacatitos ¿Vale? Un poquito Para que Tengáis una Mezcla Un poquito Más ligada Pero Yo simplemente Con darle un par De vueltas ¿Vale? Ya empiezo A soltar mi piña Con la sal Y la cebolla Con la sal Y empiezo A soltarle un poquito De jugo Y eso ya me va A ligar un poco Esta mezcla ¿Vale? Mira Fijaros como está ¿Vale? Una mezcla Fresquita ¿Vale? No hay mucha luz Por ahí Me lo pongo así Para que sea un poco Mala luz ¿Vale? Mira Sobre todo Siempre Esto es como os digo Siempre probar ¿Vale? Probáis Que falta Pues mira Aquí lo ajustáis Como es una mezcla Bastante dulce Por la piña Tenéis que ajustar El punto de sal Tenéis que ajustar El punto de acidez ¿Vale? Entonces Yo siempre os digo Siempre digo aquí En todos lados Os digo O sea Probar todo lo que hagáis Porque Esa es la clave Para O sea Ajustar O sea Para aprender Sobre todo Que entender ¿No? Si yo he hecho eso ¿Qué pasa? Si yo he hecho lo otro ¿Qué pasa? O si he hecho más De una cosa ¿Cómo no? Y así empezar A poder Ir pillando un poco Las ideas ¿No? De cómo conseguir Equilibrar Los sabores ¿No? Pero a la vez También Porque muchas veces Aunque nosotros Hagamos todo Medido Pesado A veces Las cosas Tienen otros sabores O varían los sabores Entonces es interesante Nosotros ajustemos Siempre ¿No? A veces Le falta una pizca de sal Para que sea fantástico El plato ¿Vale? Mira Tenemos Aquí que se vea Un poquito más ¿Vale? Voy a poner Este platito aquí Creo que va a ser más bonito ¿Vale? Aquí ponemos Un par de Nuestras hojitas Bueno Las hojitas Nuestros platanitos Nuestros chips ¿Vale? A veces cuando hacéis No Algunos quedan un poco Menos regulares Que son más difíciles ¿No? De montar ¿Vale? Entonces bueno Esto lo podéis comer ¿Vale? Vais como seleccionando Es que os quede mejorcito ¿Vale? Pero también puedes Usar una parte Como para Picar ¿No? Digamos así Que no seamos tan perfectitos Aquí vamos con cariño Con cuidadito Los vamos montando ¿Vale? Lo que voy a hacer primero Más bien Lo ideal es Lo montamos aquí Y luego con este bonito Y finalizado Lo pasamos al platito ¿Vale? Vale Entonces ¿Qué hacemos? Mira Este es justo Fue uno de los bocaditos Que nos preparamos En un eventito Que hicimos el último sábado Un evento muy bonito Que hice con el Con Rodri Con Rodri Ya estuvo aquí con nosotros De Aislander Chef ¿No? Que es un colega De bastante tiempo Grande Chef Que estuvo con nosotros Ya en algún directo Va a volver a venir Vamos a hacer alguna cosita Porque siempre tiene Muy buenas ideas Y le encanta Le ha gustado mucho venir Así que ya Vendrá Lo pasqué Siempre está muy atareado El hombre Y tenemos que Como tener suerte Para Para conseguir Estar con él ¿Vale? Para exprimirle un poco Vale Aquí lo que voy a hacer Yo es poner algo De estos Los hilitos De De chile Que os dije antes ¿Vale? Pero aquí podéis poner Hojitas pequeñas De lo que tengáis Directamente Puedes poner algo De cilantro Voy a poner también Cilantro ¿Vale? Una hojita de cilantro ¿Vale? Aquí Vamos a jugar un poquito Estos bocaditos Siempre es interesante Que sean Cositas Que le deis un poco De atención A como lo finalizáis ¿Vale? Porque Realmente Como son cositas Pequeñitas ¿Vale? Aunque sea sencillito Pero para que también Sean como bonitos ¿No? Que sean bocaditos Más especiales Y como hablamos ¿No? De sabores Para momentos especiales Mira Os voy a enseñar aquí Os voy a poner en el platito Así que Aumento Eso lo podéis hacer Una tanda grande Una cantidad más grande Y luego Lo tenéis en Una bandeja En lo que sea ¿No? En una bandejita de madera Puede caer muy chulo ¿Vale? Fijaros ¿Vale? Queda un Bocadito No llenar mucho Porque puede ser muy pesado Y se rompe ¿Vale? Si llenáis más o menos así Es ideal Suficiente ¿Vale? Fijaros ¿Qué tal? Mira Bonito Coqueto ¿Vale? Crujentito Me ayudo a probar uno Con vuestro permiso ¿Vale? Crujiente Un tono así De dulzón ¿No? Chilandro Delicioso Súper divertido Sencillo Lo ya habéis visto Podéis freír El plátano Un poco antes Lo dejáis Bien sequito Igual que no coja humedad Pero aguanta bien Aguanta bien ¿Vale? Termino aquí Seguimos con el lío ¿Vale? Hoy nuestro directo Va a ser un poquito más largo ¿Vale? Ya voy viendo Que normalmente A esta hora ya teníamos Que haber acabado Me quedan dos cositas Pero bueno Quiero estar un poquito más Mira Ahora vemos Para nuestros Bocaitos de arroz ¿Vale? Haremos como una especie De tomatito Mariñadito Como si fuera un tartarcito De atún ¿Vale? Entonces yo que he hecho He pelado Mi Pelado del tomatito Si tenéis un tomate Un poco más grande ¿No? Yo tenía solo estos peras Que son muy dulzones Esta variedad pequeñita Muy dulzones Muy ricos Pero son más chiquititos Yo creo que para eso Lo interesante Es que utilizarais Un tomate Por ejemplo Un tomate rosa Un tomate Un cor de bou Un corazón de buey Una variedad Que tenga bastante carne Porque va a ser Como más interesante ¿No? Pero bueno Yo tenía este Y es lo que tengo Y es lo que vamos a hacer Yo lo que hice Pelarlo ¿Vale? Con el pelador Un pelador afilado Si no podéis escaldarlo Y cortarlo Con agua y hielo ¿Vale? Rápidamente Lo puedes pelar fácil ¿Vale? Lo que hago Eso es Como haremos Como si fuera Un tomate con casé Digamos ¿No? Que eso es como esa Pelar Quitarlo Las semillas Y cortarlo ¿Vale? Pero lo vamos a cortar En trocitos No tan pequeños ¿Vale? Lo voy a cortar En unos cubitos A ver que se aprecien ¿No? Que no sea muy pequeñito Entonces mira Sacar un poco las semillas ¿Vale? Algo más interesante En este caso ¿Vale? Que no se os quede mucho Las semillas Luego no hace falta Que las tiréis La podéis guardar Y la ponéis En un pancito En una tostadita Si hacéis una cantidad grande Incluso luego las semillitas Yo que sé Os hacéis una Una salsita O sea No hace falta Que la tiréis ¿Vale? Pues para aprovechar Las cosas De una manera o de otra ¿Vale? Lo ponéis en un tapercito Lo guardáis en la nevera Lo podéis alinear Con un poquito de sal de aceite Y mañana En una tostadita ¿Vale? Voy a hacer un poquito Mira Corto Voy a hacer unos cubitos Más o menos así ¿Vale? Voy a hacer fácil ¿Vale? Es sencillito Voy a poner Pues es útil Hacer con soja Yo para la salsa satay Que vamos a hacer después Me he hecho una reduccióncita De aceite de soja Con algo de De Azúcar De caña ¿Vale? Que queda algo más Melosita ¿Vale? Yo voy a ponerle una gotita Aquí para tener Un poco de cremosidad Porque va a ser Como algo más meloso ¿Vale? Que es soja Con azúcar de caña ¿Vale? De panela Pero luego igual También le pondré Un poquito de soja normal ¿Vale? Algo Una gotita Mira yo no tengo hoy Pero os recomiendo Si tenéis alga nori Podéis romper Unos trocitos de alga nori Lo rompéis Lo ponéis aquí Y vas a tener un sabor Un poco más marino ¿No? Que va a ser interesante Mira Esto también lo puedes hacer Un poquito antes ¿Vale? Lo puedes hacer un poquito antes Para que marine Nosotros vamos a hacerlo ahora As express ¿Vale? Y yo voy a venir aquí Con algo de cebolleta verde La parte verde La vamos a cortar Muy finita Para incorporarla ahí Vamos a poner Un poquito dentro Y vamos a poner Y dejar un poquito Para finalizar ¿Vale? Entonces ponemos Un poquito aquí dentro Mezclamos ¿Veis? Fijaros Tenemos aquí Mira una mezclita No hay mucha luz Una mezclita bastante Mira voy a probar Un poquito salado De soja Super Podrías venir con Ah mira Si que pondremos Un poquito de vinagre de arroz Lo tengo aquí Una gotita apenas ¿Vale? Mezcláis bien Y tenemos Vale Voy a ajustar un poquito De esta más Melosito Aquí no me voy a repetir Entonces lo que haré es Vamos a trabajarlo Directamente Aquí ¿Vale? Pero podéis hacer Una base de aguacate Así haces un canapé Como de los clásicos Digamos así Que es aguacate con La idea Siempre el aguacate Con el atún ¿No? Entonces haremos Como la idea Como esta idea Entonces es realmente El aguacate con el tomate Pero para no repetir El aguacate en este caso Podéis hacer realmente Super sencillo Pero ya es como Tener un bocadito distinto Es bueno que aquí quitéis Un poquito Del exceso De Del líquido ¿Vale? Para que no se os hidrate mucho Es importante que lo montéis Al momento que veáis ahí Porque como tiene el agüita Va a ser relativamente rápido Para que el canapé Se humedezca ¿No? Entonces ya no queda tan crujiente Vamos a ponerle Unas hojitas primero ¿No? Un poquito De la cebolleta Que nos hemos cortado Y vamos a ponernos Un poquito de sésamo negro Si tenéis el blanco también ¿Vale? Y mira De repente Otro canapé Super sencillito Con colores interesantes Mira, ¿te parece un atuncito? Fijaros Interesante ¿Qué os parece? Comentarme por ahí Irme diciendo Mira Y aquí es interesante Porque tenéis la base blanca Y entonces lo rojito De arriba del tomate Da un contraste Del verde también Si tuvieras unas gotitas Incluso, ¿no? Después De una crema de aguacate De una mayonesa Por ejemplo Con sriracha Ya te daría Un elemento interesante ¿Vale? También Aquí puedes ir complicándolo Puedes hacer unas salsitas Más elaboradas Y entonces Luego ya puedes Complicaros un poquito más La vida si queréis ¿Vale? Vale Entonces Vamos a parar Por nuestra última preparación ¿Cómo vais por ahí? ¿Bien? Pues en 10-15 minutos Terminamos Como mucho Como muchísimo ¿Vale? ¿Cómo vais por ahí? ¿Cómo os está gustando? ¿Qué tal? Irme comentando por ahí Mira voy a Trabajamos siempre Ordenados y limpios Yo voy a ponerme aquí Tengo Sartén ¿Vale? Una sartén de hierro Puede ser una sartén De adherente también ¿Vale? Vamos a poner Que se vaya calentando Nuestra sartén aquí Yo tengo aquí tofu ¿Vale? Tofu firme Es algo Un poco más blando Pero bueno Tofu firme Que es interesante Si queréis texturas Un poco más firmes El tofu tiene una cantidad De agua muy alta Entonces la podéis dejar siempre Si queréis secarla Con un paño Paño limpio Lo podéis presionar un poquito Y así tenéis Un elemento un poco más firme ¿Vale? Yo lo que hay aquí Es sencillo Voy a empezar simplemente Dorando un poco El tofu ¿Vale? En trocitos Pensad que luego Lo vamos a colocar En estas hojitas ¿Vale? Entonces que no sean pedazos Tampoco muy grandes Tampoco pueden pesar mucho ¿Vale? Esta lechugita Nos va a servir Como base ¿Vale? Mira Receta buenísima Mira Dilba Perfecto Mándame luego Para que haga una live Con el dulce de cáscara De sandía Por favor Pásame receta Que hacemos un video De esto Me interesa mucho ¿Vale? Mira voy a empezar Entraré con Un poquito de aceitito ¿Vale? Tenemos un poquito de aceite En nuestra sartén ¿Vale? Está calentando ahí Mientras Me corto Él va a poner aquí Más o menos Que se vea bien Vale Mientras me voy cortando El tofu ¿Vale? Lo voy a hacer Creo que en unos trocitos Así nos van a ir bien ¿Vale? Aquí también podéis hacer Si queréis tener una Una Quieres hacerlo como Glaseado ¿Vale? Siempre hay como Ahora se ve mucho ¿No? Que con el tofu Puedes hacer Pasarlo Con un poco De almidón De almidón De maíz De almidón De maíz De maicena De la marca Que utilicéis ¿Vale? Y lo lleváis Lo vais a dorar A la sartén Y así conseguís Una capita Crujientita Pero que luego Cuando hechéis la salsa Tenéis como más napado ¿No? Más glaseado ¿Vale? En este caso Lo haremos directamente O sea doraré Un poquito Lo voy a traer con la salsa Que no quedará tan napado Pero estará bien Porque la salsa Ya es bastante cremosa ¿Vale? Entonces bueno Ahí vamos Voy calentando Esta sartén Ponemos punto de sal Aquí ¿Vale? Nuestro tofu Mezclamos un poquito ¿Vale? Aquí podéis hacer Un tofu marinado ¿Vale? Yo sabéis que siempre os recomiendo Marinar el tofu O podéis Darle sabor ¿No? De fuera para dentro Dentro para afuera Como suelo decir ¿No? Entonces podéis marinarlo Que ya tenga mucho sabor Realmente directamente Tirar a la sartén Y ya con la marinada Se os convierte Se os puede convertir En vuestra propia salsa ¿Vale? Directamente O explorar Una salsa Rica por fuera ¿Vale? Siempre es interesante Marinarlo Para conseguir Más sabor ¿Vale? Pero también a veces Tomar con cuidado Que no tenga mucha sal Que no sea también Muy intenso ¿Vale? Voy Vamos entrando ¿Vale? Mientras se va endorando Voy a ir girándolos Poco a poco ¿Vale? Que doren un poquito Caramelicen un poco Y así tendré Algo un poco más Tostallito Algo más de sabor También Mientras tanto Nos haremos nuestra salsita ¿Vale? Va a ser sencilla Es una inspiración En una satay ¿Vale? La satay En base suele llevar ¿No? El cacahuete Es una salsa con cacahuete Soja ¿Vale? Yo haré una versión ¿Vale? No es la original Original Pero haré mi versión Entonces bueno Aquí tengo Voy a entrar con Pantequilla Antes de eso Voy a entrar con Hojitas de cilantro ¿Vale? Voy a hacer un mortero ¿Vale? Porque ahora no tengo La tourmix Pero si lo queréis Hacer en tourmix Es un buen camino ¿Vale? Os ayudará ¿Vale? Porque podéis poner Todo en una tourmix O en una batidora Y lo hacéis En un momento ¿Vale? Aquí entro con Hierbas ¿Vale? Sobre todo Yo voy a entrar con Cilantro Voy a entrar con algo De hierbabuena ¿Vale? Voy a entrar con algo De chile Voy a utilizar un poco De chile negras Ya que lo tengo aquí Pero también podéis Entrar con Un poquito De chile en polvo O sea De chile en polvo ¿No? O sea O de paprika Si tenéis Algo que sea Un elemento Un poco más picante ¿Vale? Voy a entrar con una cucharita ¿Vale? Una cucharita No un poquito ¿No? Es apenas Va a ser media cucharadita ¿Vale? Aquí entro con esto Voy incluso a ponerle Un punto Si no te gusta mucho El picante No hace falta Que lo pongas Pues reducir ¿No? Yo voy a entrar Voy a poner incluso Un poquito De chile aquí ¿Vale? De chile rojo Que hemos utilizado antes ¿Vale? Entonces tengo Para quien va entrando ahora Estamos en un directo Hablando un poco Sobre diferentes formas De generar canapés ¿No? De hacer canapés veganos Plant based Estamos explorando Estamos explorando diferentes Maneras de hacerlo Yendo más allá ¿No? De las bases de pan Que suelen ser Como lo común ¿Vale? Entonces estamos ahí Buscando como forma De hacer bases diferentes Siempre como buscando Esa idea De Estamos explorando hoy Principalmente Lo que es base Una base Con elemento principal Salsita Y un topping ¿No? Digamos así Entonces Hemos explorado Hemos hecho ¿No? Para que Quien va entrando ahora Hemos hecho Nuestros chips De plátano macho ¿Vale? Con un cevichino Este es de cevichito De piña y aguacate Hemos hecho Nuestras hojitas De arroz fritas Con Como un tartarcito De tomate ¿Vale? Con su hojita Con su mezcla interesante Entonces bueno ¿Qué vamos a entrar? Eso Va dorando Fijaros Yo voy a ir Dando la vuelta Poco a poco Lo que quiero es conseguir Doraditos De mi tofu ¿Vale? Que es interesante Que Sobre todo Que esperéis Cuando doráis cositas Que esperéis un poco A que Se despegue ¿No? Mira Fijaros aquí ¿Vale? Yo quiero estos caramelizados Estos tostaditos ¿Vale? A veces Si lo tiramos a la sartén Y lo queremos girar muy rápido Se separan Se queda como la costrita Que se está formando Se queda pegada la sartén Esperad un tiempo Que luego En el momento que se haya dorado Perfecto Se va a soltar ¿Vale? Se va a despegar Va a ser más fácil Como de trabajarlo ¿Vale? Yo voy poquito a poquito Moviéndolos aquí ¿Vale? Mira Si yo me vengo arriba Se despega ¿Vale? Que además Este tofu Es un poquito más blandito Vale Yo voy a trabajar un poquito Voy a entrar primero Con estas hierbas Porque quiero hacer como Un majadito Primero con ellas ¿Vale? Como os dije antes Podéis trabajar esta receta Directamente En una Thermomix Bueno, una Thermomix En una Turmix En una batidora Lo que tengáis en casa ¿Vale? Yo la voy a hacer en el morterito Porque me gusta también ese rollito Pero Igual que tampoco tengo la Turmix Hoy aquí en casa ¿Vale? Mira Me hago primero una pastita ¿Vale? Podéis poner algo de ajo también No lo voy a poner hoy Pero podéis poner algo de ajo ¿Vale? Aquí voy a entrar ya con Mi pasta Mi mantequilla ¿Vale? Mi cacahuetes ¿Vale? También podéis poner Para que tenga trocitos Podéis poner Entrar con algo de Del propio cacahuete también ¿Vale? Para que quede Unos trocitos ¿Vale? Voy a entrar con Vamos a ponerle Un punto de De acidez de limón ¿Vale? Un puntito ¿Vale? Vamos a entrar Voy a entrar también Con algo de especias Algo de comino Si queréis También suelen Algunas recetas Suelen tenerla ¿Vale? Voy a entrar con Esta reducción Que nos hicimos ¿No? Que me hice antes Que la utilicé En la elaboración anterior ¿No? Del tomate ¿Vale? Que eso básicamente Soja Con algo de Azúcar De caña ¿Vale? De panela En la sartenisita Que se reduzca un poquito Y queda como una Salsa ¿No? Como de soja Muy saladita Concentrada ¿Vale? Solo es interesante Que siempre lo utilicéis Como para dar sabor a cosas ¿Vale? No directamente Es muy fuerte Porque está concentrada Aún más De sal Ya sabéis Que la soja La salsa de soja Tiene bastante sal ¿No? Bastante sodio Entonces Aquí aún está más Porque se ha reducido Pero Tiene Algo más De textura Melosa ¿Vale? Voy a entrar Con un poquito Aquí ¿Vale? ¿Qué más Le vamos a poner? Ya hemos puesto Pimientita Hemos puesto Algo de acidez Hemos puesto Las hierbas ¿Vale? Vamos a mezclar Aquí un poquito Vamos a conseguir Nos una salsita Cremocita Aquí puede entrar Algo de agua También ¿Vale? Para reducirla Un poco Porque está Como es Bastante más Espesita Por la Crema de cacahuetas ¿Vale? Voy aquí Trabajándola Esto va a quedar Tremendo Mira Fijaros aquí Lo voy a quitar aquí Para que lo veáis Echando siempre Al máximo De los elementos Trabajar siempre limpio Ya sabéis Mira Aquí tengo como una pastita ¿Vale? Bastante impinta Entonces yo puedo reducirla Con un poquito de agua Como La mezcla es Intensa Y algo salada Y algo salada ¿No? Por La La soja ¿Vale? La podemos Aligerar ¿Vale? Sin problema Tengo mi salsita Tiene que ser cremosita Porque luego van a par ¿No? Va a ser como una Salsita más cremosita ¿Vale? Fijaros Probad ¿Vale? Tremenda Tiene este punto saladito ¿Vale? Incluso Sobre todo Es importante No os paséis de sal Al principio Con el tofu ¿Vale? Para que No se quede una mezcla Muy salada Después ¿Vale? Ya casi estamos Finalizando Mira yo tengo mi tofu Aquí ¿Vale? Casi listo Lo podéis dorar más Si queréis Yo lo voy a acelerar Para que no se nos quede El directo muy largo ¿Vale? He dorado un poquito ¿Vale? Un poquito bajito Y voy a entrar Con mi salsita Aquí ¿Vale? Ya veis que Que rápido Si queréis Como os decía Antes Si queréis Algo de texturita ¿Vale? Si queréis Una salsita más Con trocitos Con tropezones Puedes poner Al principio Un poquito ¿No? Machacar un poquito De De cacahuetes ¿Vale? Y así tenéis Una salsita Un poco Incluso Algo más Con trocitos Crujientes ¿No? Del propio Avacate Oh! Del propio cacahuete Vale Mira Listo Esto ya Lo apagamos ¿Vale? La idea Que tenemos aquí Es que sea Como algo Incluso Si queréis luego entrar Con un poquito De agua más ¿Vale? No pasa nada Que quede más Salsita ¿Vale? Porque está bastante Concentrada ¿Vale? Pero que está Napadito ¿Vale? Estos son Trocitos De gloria ¿Vale? Trocitos De puro sabor ¿Vale? Entonces Seguimos Vamos a emplatar ¿Vale? Viendo por ahí Tengo Mis hojitas Voy a hacer un par ¿Vale? Tengo mis hojitas aquí Es importante que estén sequitas ¿Vale? Podéis hacerlo Con cogollitos Con el punto verde Queda muy interesante También Entonces Yo voy a entrar Directamente Podéis hacer una base De una salsita Una cremita Un aguacate Con un hummus Lo que sea Yo voy a hacerlo sencillo Directamente va a entrar Mi elemento ¿Vale? Y esos también son bocaditos Que es interesante Comerlos rápido Porque como están calientes El rellenito La lechuga Rápidamente Se viene abajo Entonces Es un bocadito Que tiene que ser rápido Fresco Entonces cuanto más Desmontarlo Y servirlo ¿Vale? Si trabajáis por ejemplo Con lechugas muy crujientes Es lo ideal Porque así tenéis el frescor El crujiente De la hoja ¿Vale? Junto con la velocidad Con el punto caliente Que tiene nuestro tofu ¿Vale? Aquí Vamos a entrar ¿Vale? Con hojitas Diferentes hojitas que tengáis ¿Vale? Aquí como siempre Podéis jugar con lo que tengáis ¿Vale? Hojitas frescas Yo voy a entrar con hierbabuena Tengo algo de hinojo ¿Vale? Que no lo habíamos utilizado aún Puedes venir aquí ¿Vale? Trabajáis con diferentes hojas Que de ese punto siempre Buscando frescor Texturas Buscando elementos Que le vayan a dar Pues puntos interesantes ¿No? O sea es lo que buscamos siempre ¿No? También No siempre A veces buscamos cosas Que no sean tan potentes ¿No? Pero cuando queremos Bocaditos así Queremos bocaditos Llenos de ¿No? De un poquito de De alegría Vamos a decirlo así ¿Vale? Voy a ponerlo Para darle un puntito más De colorcito Vamos a ponerle Unas pequeñas Rodajitas Del chile ¿Veis que? He utilizado Compartido ¿No? Elementos Entonces eso también Cuando vayáis a diseñar Canapés Claro que no queréis repetir Pero lo que podéis hacer siempre Es pensar De qué manera puedo utilizar El mismo ingrediente En diferentes elaboraciones Para que así yo pueda No tener que comprar Tantas cosas Directamente O sea Que pueda aprovechar Porque muchas veces Compramos una cosa Para una elaboración Solamente Y no la podemos gastar Porque igual necesitamos Un poquito Entonces buscar también Que a lo mejor Pues una cosita Una parte Por ejemplo Yo utilizaba Tenía esta cebolla ¿No? Me sobra claramente Pero imaginaros Uso una parte Para una elaboración La otra parte Para otra Siempre buscando Como estas ideas ¿Vale? Mira Fijaros en ese bocadito Tan coqueto A ver si se aprecia Mira Lo puedes luego Lo servir Lo coges como unos taquitos ¿Vale? Vamos a poner los tres aquí ya Como os decía antes El primero ya estará Más blandurro El segundo también Porque ha estado un rato Aquí ¿No? Vamos a bajar un poquito Nuestra Lo ponemos por aquí Porque habrá ya absorbido Algo de agua ¿Vale? Pero bueno Ya Las tres ideas ¿Vale? Para que juguéis ¿No? Yendo más allá De las bases de pan Como os decía antes ¿No? Ideas ¿Vale? Habéis visto Mira Una horita hemos estado Las chips ¿No? Ese bichito De piña Con aguacate Con la base ¿No? De plátano macho Plátano macho Verde ¿Vale? Que quedan crujientitas Ahora como ya han estado Mojándose Ya algunas están Un poco más blandas Por eso que os decía Las seis Y los montáis En el momento de sacar ¿Vale? Luego tenemos aquí Nuestro tomatito Como un tartarcito De tomate ¿No? Con la soja Con la cebolleta Con el sésamo ¿Vale? Con el vinagre de arroz Con nuestra base crujiente ¿No? Que teníamos de hojitas De arroz ¿Vale? Y por último Hemos hecho como unas hojitas De lechuga ¿Cómo se llama? No me acuerdo Sigo sin acordarme Si alguien sabe Cómo se llama esta lechuga Que me recuerda Se me escapa de la cabeza Y no me acuerdo Radicho Radiquio Radiquio Se me acaba de venir Vale pues Esa hojita Que puede ser la hoja Que queráis ¿Vale? Jugar con estos elementos ¿Vale? Con nuestro tofu Que hemos hecho Un tofu Glaseadito Con salsita De una especie De satay ¿No? Que es una salsa Con cacahuetes Con soja Con hierbas Con algo de comino Comino no lo he puesto Pero a veces suele estar ¿Vale? Mira Gracias Me va diciendo aquí Tatá Radiquio Muy bien Parece repollo Mira Vale es el repollo Porque es rojita Pero no lo es ¿Vale? Es un tipo de lechuga ¿Vale? Que se llama Radiquio Que es muy bonita Muy rojita Pero podéis utilizar La que tengáis Me suele gustar mucho Utilizar hojas de cogollos Porque son muy crujentitas Incluso Es de las lechugas Que menos me gustan ¿No? La iceberg ¿No? Que es la lechuga más Acuosa y tal Pero para ese tipo de bocados Como es muy crujiente Muy acuosa Pero muy crujiente Muy firme Te puede venir muy bien Porque va a dar ese punto crujiente Claro que no puedes esperar Que sea muy sabrosa Pero en este caso Puede servir Interesante ¿Vale? Bueno Esto tenemos ¿Vale? Si tenéis preguntitas Dudas Opiniones Comentarme por ahí ¿Vale? Esto ha sido Nuestra Directo Un poco Nuestra clase Un poco de bocados De lo que vienen siendo Canapés ¿No? Plant based Siempre jugando con Nuevos elementos ¿Vale? Dando un girito también A que no sean bases de pan Siempre Pero que ¿No? Con la idea esa de Base principal No hay elemento Y topping Digamos así Hemos jugado con diferentes bases Para que tengáis ideas ¿No? Para explorar Pensar siempre que podéis Con elementos vegetales Siempre podéis ir Trabajarlos Para que os sirvan Como la base Que luego Puedes utilizar Incluso la misma Por ejemplo Si yo tuviera Podría haber hecho un juego ¿No? Con diferentes puntos De maduración Del plátano Por ejemplo Utilizar la base Con el chip Hacer algo Alguna mezcla interesante Incluso un cevichito De plátano maduro ¿No? Igual asado O de alguna No sé Me invento cosas ¿No? Pero que sean Ideas ¿No? Que puedes ir jugando Siempre explorando Diferentes formas De aplicar a nuestras Nuestro mundo vegetal